Para el gremio arrocero en Colombia, a través de su vocero Rafael Hernández, que el gobierno nacional pretenda agravar el cereal con IVA, al igual que los demás productos básicos de la canasta familiar, es un despropósito que no puede ser aceptado. Pues pensamos que no solamente se castiga al productor de arroz porque el precio bajó en el último año 18% o 19%, eso no se va a poder volver a recuperar. ¿Por qué? Porque se suma al precio actual el 18%. ¿Y quién es el afectado, el mayor afectado? El consumidor. Se sabe que el arroz es un producto de alto consumo, consumo masivo. El arroz, el pollo, la carne de res, el cerdo, el pescado, la papa, las verduras, las frutas, las hortalizas, la leche y sus derivados, la panela, el azúcar, el café, el chocolate y los aceites, entre otros, es un camino que afectará directa y sensiblemente el concilio de los consumidores de menores ingresos de nuestro país. Entretanto, a nivel local, Rodrigo Jaramillo, presidente del gremio del sector de los restaurantes a Codrés, señaló que de ser aprobada esta iniciativa, el impacto para los propietarios y clientes de los restaurantes, será desastroso. Ese 16% más el 8% equivale a más de un 20% que nosotros estamos asumiendo y hoy más el 18% que pretende el Gobierno Nacional agregar a los costos de nuestra operación, seguramente nos veremos muy afectados negativamente al final de nuestro balance. Explicó que el país enfrenta una dura crisis económica y que medidas como estas van a agudizar la situación. Ese porcentaje tan elevado afectará negativamente la estructura de costos de todos nuestros restaurantes, desde el más pequeño hasta el más grande, en razón a que más de un 80% de la mayoría de los restaurantes consumen y utilizan como materia prima los productos provenientes del agro. Hoy, el 53% de la canasta familiar se paga con la tarifa general del 19%, el proyecto contempla ampliarla al 80%.